La serie juvenil Like la leyenda hizo la presentación musical de Roberta Damián y Santiago Achaga, con el tema Contigo, velo aquí en Witsi TV. Suscríbete y dale like a lo más espectacular. Suscríbete y activa la campanita y activa la campanita. Suscríbete y activa la campanita. Ya no seremos tan solo amigos y solo imagino un futuro mejor contigo, contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!